con Dios y con la galaxia que tengo en la cabeza, busco una receta para improvisar y si me preguntan, acepto estar contento con esto de imaginar y si me preguntan, acepto estar contento con esto de imaginar y afuera un país revienta y yo con la voz cansada el mundo parece un todo de cosas que nos afectan y entonces yo me hago muro con mis pocas herramientas prefiero la vida lenta y no tiro ni a los nudos yo soy el de los escudos, de a poco solté el timón de venido en ser desnudo, quedé sin caparazón